Muy bien, estamos de regreso con más y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Guayaquil, varias fundaciones y organizaciones sociales realizan un plantón pacífico para reivindicar los derechos de las personas con capacidades especiales por una mejor calidad de vida y mayores recursos para salir adelante. Nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra desde la Plaza San Francisco, donde se desarrolla el plantón. Para ampliarnos esta información, hacemos contacto con ella para que nos dé más detalles. Andreita, buenos días, te escuchamos. Compañeras, hasta acá, la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, han llegado los representantes de ASO DISC, vestidos de blanco, con pancartas, con carteles, para exigir el día de hoy que se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para exigirles que se cumplan sus derechos, que tiene el país con ellos. Y justamente acá está el asesor jurídico de esta asociación que me va a comentar cuál es el llamado que hacen el día de hoy con este plantón. Sí, efectivamente, el 3 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de las Personas con Discapacidad. No festejamos porque nadie quiere tener una discapacidad. Sí, pudiéramos sanarnos, gracias a Dios, pero lamentablemente tenemos que hacer esta clase de plantones para que la sociedad nos visibilice y para que el gobierno se conduela que pese a que hay una ley de discapacidad que nos da derechos, esos derechos no los vemos, sino que hay otras personas que no teniendo discapacidad compran un carnet con discapacidad y ellos sí reciben los beneficios. ¿Y ustedes les han dado alguna respuesta a las autoridades? No, sencillamente después de la pandemia nosotros lo que hemos sido ciudadanos de segunda, no se nos dan la medicina, no se nos da atención médica y en el Ecuador, en la pandemia, se han muerto cerca de 2.000 personas con discapacidad con COVID y el gobierno no los ha atendido si no los ha dejado que se muera. Y que lastimosamente no han podido tener la atención médica oportuna. Acá también estoy con otra de las personas que ha venido aquí, representantes a Zodic, que tiene también una queja especial, ¿verdad? Sí, o sea, no es que no le dan la atención médica, la atención médica la dan, pero ¿de qué te sirve que te den la atención médica? Si cuando te dicen el medicamento no hay, ¿no? Y con el pretexto de la pandemia hasta ahorita ya ni atienden siquiera, ¿no? El centro de salud número 5 por el grito de consuelo, no hay medicamento. ¿De qué padece usted? ¿Perdón? ¿Qué padece usted? Epilepsia, yo soy epiléptico, me dan a mí la carbamazepina de 400 y la ribotril. ¿Ya cuántos meses, amiga? No, no me han dado ya de toda la pandemia de antes, ¿no? Y ha llegado uno al extremo de pedir ayuda a otra persona desconocida, ¿no? Que no tienen que ver ni siquiera con el centro de salud, por decir usted, me ayuda a mí. Para comprar la pastilla. Para comprar la pastilla. Así de esa manera, ¿no? Así mantener también su estado de salud. Hablan de, habla, ni, yo iba a decir que hablan de trabajo. Sí, ni de trabajo hablan, pues. No tienen excluido de todo, ¿no? Así es, esa es la queja y esa es lo que piden, lo que exigen el día de hoy acá con este plantón, que se escuche sus necesidades y que Ecuador se convierta en un país más inclusivo, a pesar de que ya existe una ley para las personas con discapacidad. Compañeros, esta es la información que les puedo traer en este momento. En nuestra segunda emisión de Telerama Noticias vamos a ampliar esta información. Continuamos con ustedes.